Nosotros hemos confiado más en la responsabilidad de la gente y la verdad se ha comportado la gente muy bien, mucho muy bien. No hemos tenido necesidad de poner medidas rigurosas, obligatorias. Entonces seguir así y cuidándonos, cuidándonos y ya vamos, yo quiero decir de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa, la esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla. Ya pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!